hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama el mundo de dina por supuesto yo soy dina y le estoy la bienvenida a este su canal y a un vídeo más mis niñas en el vídeo de hoy estaremos tomando cinco mitos acerca del planchado del cabello si quieres saber cuáles son esos cinco mitos que le vamos a dar fin hoy quédate ahí que ya te voy a contar todo dicho así no es totalmente cierto obviamente que lo que nos daña el cabello es el abuso y el uso continuo de cualquier cosa esto va no solamente implicado para este tema sino para cualquier cosa alimentos que son muy sanos que tú dices no esto es muy sano pero si tú lo comes todo en todos los días a toda hora resulta que también le pueden hacer daño a tu cuerpo no entonces todo lo que se usa en exceso obviamente hace daño a nuestro cuerpo a nuestra salud a nuestro cabello en este caso no lo máximo que podemos usar o que deberíamos usar mejor dicho porque esto es a criterio propio cada una va a ir descubriendo qué tanto daño le hace o no a su cabello pero en mi propia experiencia lo máximo son de una a dos veces por semana hay quien dicen que hasta tres veces pero yo realmente niñas creo que con dos está más que bien no es necesario abusar obviamente recordar siempre el bloqueador térmico no es la plancha lo que hace el daño es el exceso de su uso es muy normal escuchar a la gente decir no yo no me pasó la plancha porque me da miedo aparte de quemarme el cabello me da miedo quemarme pues el rostro las manos hoy en día las planchas modernas yo lo entiendo hace unos años no porque si es verdad eso donde te pasaba eso no tenía ningún tipo de protección es ser una placa como la plancha de ropa y fuera pero hoy en día tienen cerámicas de alta generación que obviamente tienes que pasarte la es más para los baby hair yo me lo paso incluso la que tengo de babyliss que es bastante tiene placas bastante anchas yo me aliso los baby hairs y tienen como un separador que es casi que imposible obviamente si te maniobras mal te puedes quemar eso sí mientras la estás maniobrando te caes pero o sea es muy difícil que hoy en día como les digo como hace unos años te quemes así que tienes que tener cuidado obviamente todo va evolucionando los productos van evolucionando van cambiando para brindarnos como más seguridad más tranquilidad más confort y bueno de eso se trata no de ir conociendo también de ir viendo cuáles son las marcas de planchas que se acomoda más a nuestro tipo de cabello porque cada plancha o eso es un mundo la una trae ceramida la otra extrae esto la otra bueno la otra trae queratina en fin hay que leer chicas hay que leer volvemos a lo mismo si tú no abusas de este tipo de de equipos para alasear tu cabello o para ondularlo pues obviamente que no vas a sufrir las consecuencias obviamente que ahí hay productos que ayudan a cuidarlo antes durante el proceso del planchado y después de haberlo planchado es cuestión de que tú busques en el mercado este tipo de productos hay un montón de diferentes marcas precios dependiendo a tu bolsillo o sea no hay excusa porque hoy es más que sabido que las chicas se planchan el cabello entonces los las casas de shampoo de todas estas líneas de belleza de cuidado del cabello se han especificado en productos para ayudarte a cuidar el cabello planchado el cabello ya sea también con con estas tenazas de para hacer el ondulado que es prácticamente es lo mismo porque eso es con calor también entonces en mis niñas no tiene absolutamente nada que ver yo me plancho mi cabello todas las semanas una vez a la semana como máximo dos y yo tengo brillo en mi cabello no tengo puntas abiertas ni nada de eso chicas porque yo me lo cuido antes durante y después del proceso de planchado es posible cambiarle a tu cabello el estilo sin necesidad de comprometer su textura sin necesidad de comprometer absolutamente nada la integridad de tu cabello no esto es tan falso como no sé cómo decir que que las chicas que se alisan el cabello no les crece por así decirlo bueno a mí particularmente me crecía un tiempo y después se me caía pero bueno conozco chicas que tienen su cabello alisado y les crece entonces no podemos generalizar no a todas nos va igual en el baile con respecto al planchado chicas esto es totalmente falso tú no comprometes ni tu hebra no comprometes tu textura no comprometes absolutamente nada del cabello ese liso que tú le das con la plancha o el ondulado que tú le das con la tenaza se acaba cuando tú lo mojas eso quiere decir que tu cabello sigue siendo el mismo una vez que tú lo mojas yo tengo mis rulos una vez mojo mi cabello las que me siguen por instagram verán que yo sigo teniendo mi cabello ondulado y es así o sea eso es una gran mentira lo que modifica la hebra la textura lo que compromete a tu cabello son los productos químicos eso sí porque eso penetra a la hebra de tu cabello y lo modifica hace que tu cabello no se ondulé hace que tu cabello se alice más rápidamente pero la plancha lo único que hace es cambiarte el estilo cuando tú vas te lavas tu cabello vuelves a tener tus rulos ni siquiera te los hay porque pasarte la plancha de te modifica el rulo hace que los rulos no te salgan yo siempre he visto eso en estas chicas que siguen el método curly o que llevan su cabello natural afro que son las chicas 4c que tienen el cabello ondulado así que lo llevan todo el tiempo así su afro ellas casi siempre tienen esta duda algunas no de que si se planchan el cabello en algún momento porque quieren cambiar un fin de semana me se me dio después de un año o para saber cómo me ha crecido se me dio por plancharme lo resulta que ya no me ya no me se me va a ondular igual pues lamento informarles yo no sé si será porque ustedes son 4c y yo no entro en ese grupo pero yo acá de los grupos de las tres les puedo decir que yo los fines de semana los viernes cuando yo me lavo mi cabello mis rulitos están ahí intactos y con el tiempo los he ido recuperando aún más porque obviamente uno se va dando cuenta cuando yo empecé a dejar de alisar me tenía más rulos que menos rulos perdón que ahora que ya tengo no sé cuántos años sin alisarme el cabello entonces chicas es este mismo este mito es más falso que toda falsedad junta esto para mí es totalmente falso totalmente falso yo desde que dejé de alisarme el cabello con químicos lo estoy haciendo con planchas y como les conté anteriormente mi cabello no crecía o sea crecía y después se caía se me partía todo yo desde que dejé de alisarme el cabello mi única preocupación son los tintes porque ustedes saben que hay tintes que también parten el cabello parten la hebra esa es mi única preocupación entonces por eso siempre estoy a la búsqueda de productos sin amoníaco y todo este tipo de cosas para que no se me reviente el cabello para que no se me parta pero la plancha no tiene nada que ver como yo no abuso de esta señorita yo me la paso con mucha menos frecuencia que otra gente yo pues me cuido como les digo tengo mi proceso me lo cuido antes durante y después yo al contrario chicas yo he visto crecer mi cabello me lo corté hace poquito cuando olvide mis vacaciones de verano ustedes lo saben pero yo he visto crecer mi cabello todo el tiempo mi cabello está largo está sano está con mucha vida y yo me lo plancho entonces yo creo que en eso puedo servir de ejemplo como para desmitificar este mito valga la redundancia o sea nada que ver chicas o sea esto es falso entre toda falsedad les dejo infinidad de besos latinos les agradezco por haber estado aquí en mi mundo conmigo déjenme saber en los comentarios si ustedes tenían algunas de estas duditas o si no yo lo sabía dina yo lo practico también y a mí la plancha también me resulta déjenme saber todo en los comentarios ustedes saben que me encanta leerlas y me encanta responderles si les gustó el contenido a suscribirse que es totalmente gratis y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de nada todas mis redes sociales como siempre debajo en la cajita de información infinidades de besos latinos ahora si me voy recuerden que yo soy dina y estoy encantada de haberlas tenido aquí en su casita y en de pelos hasta la próxima para más vídeos dale click aquí para suscribirte dale click aquí